Ecuador no para Como siempre amigos, amigas, bienvenidos a nuestro espacio Ecuador no para El próximo domingo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir el binomio presidencial, asambleístas del país y del exterior y parlamentarios andinos Esta se convierte en una elección clave y determinante para el futuro del país Por un lado está el legado histórico de un gobierno que lleve en el poder 10 años Y por otro la posibilidad del retorno de quienes fueron los causantes de la más grave crisis institucional y económica que vivió el país hasta el 2006 El programa del día de hoy quiere ser una guía para el debate final que debemos tener los ecuatorianos antes de acudir a las urnas Y para ello queremos entregarles algunas posiciones que vienen desde la academia Para ello hemos invitado a los siguientes personajes en esta oportunidad Analia Minteguiaga, ella es directora encargada del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con Especialización en Ciencia Política Y también está con nosotros Francisco Sierra, investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social Editora además de la revista de estudios para el desarrollo social de la comunicación Como siempre a ustedes amigos, amigas, bienvenidos Y a ustedes gracias por aceptarnos y por participar de esta entrevista, de este espacio de diálogo Ecuador se convierte, Analia, bienvenida en una capital electoral de América Latina Como lo están analizando desde diversos puntos de varios países del mundo ¿Qué significa para Ecuador las elecciones del próximo día domingo? Bueno, para Ecuador es la posibilidad de zanjar un nuevo proceso electoral Pero para América Latina lo que sucede en Ecuador es muy relevante Porque es una experiencia de gobierno progresista, de gobierno de izquierda Que está intentando plantear una continuidad a ese proyecto En el marco de lo que ha sucedido en otros países En donde ese proyecto no ha podido tener continuidad Sea por vía electoral democrática, como en el caso de Argentina O por una vía de golpe institucional, como en el caso de Brasil Es decir, lo que suceda este domingo en Ecuador No solamente es importante para los ecuatorianos Porque van a elegir a el futuro gobierno Sino lo que va a suceder para América Latina Y esta ola de gobiernos progresistas Que ha influenciado tanto a América del Sur Francisco, bienvenido al espacio Gracias ¿Por qué trasciende más allá de la política interna Lo que pueda suceder en el Ecuador el próximo domingo? Fundamentalmente porque es una elección encrucijada De si es cierto el relato Un relato, por cierto, interesado en los medios de comunicación Sobre el fin del ciclo progresista El retorno a las recetas neoliberales Y de este punto de inflexión va a depender Por ejemplo, instituciones como UNASUR El futuro del regionalismo y de la integración latinoamericana El reforzamiento de la alianza entre países Y no olvidemos que en los próximos años vamos a tener procesos Que previsiblemente avancen en un sentido progresista Por ejemplo, México Que todos olvidan en el mapa Pero que previsiblemente en el 2018 la candidatura de Morena Puede alzarse con el poder Y por tanto el reforzamiento entre los países latinos De América del Norte, Centroamérica Y por supuesto de Sudamérica Pueden tener otro escenario Así que de aquí va a depender no solo el futuro para los ecuatorianos Sino también los procesos de integración y de consolidación De la soberanía y el nuevo regionalismo latinoamericano Efectivamente el contexto electoral en América Latina Determina que en los últimos años Los gobiernos progresistas Han podido ganar no solamente una sino varias elecciones Pasó entre Lula y Dilma Que se lograron cuatro victorias En Brasil Néstor y Cristina lograron tres victorias En Venezuela entre Hugo Chávez y Maduro Cuatro victorias En Uruguay, Tabaré y Mujica Tres victorias Evo Morales ha ganado tres elecciones consecutivas Lleva más de diez años en el poder Nicaragua con Daniel Ortega Igual Y Ecuador tiene diez años en el poder ¿Cómo se va a evaluar a nivel de Ecuador De América Latina El significado y el peso específico Que tienen estas victorias en América Latina? O sea, tienen un valor importante Lo interesante de ver en estas elecciones Es que puede llegar a suceder Si se impone o se logra cuajar El escenario contrario Argentina y Brasil Es un ejemplo contundente De lo que puede llegar a suceder en la región Si ocupan los cargos de poder Coaliciones o gobiernos De centro derecha y de derecha El caso de Macri es paradigmático Hemos visto que llega con un discurso Que retoma los postulados De los gobiernos progresistas Pero una vez en el poder Cambian automáticamente su agenda Lo mismo ha sucedido con Temer El caso de Argentina es realmente llamativo Porque en el último año y medio Prácticamente ha desarmado Toda la agenda social De política social y de política laboral Que se venía gestando en los últimos once años Con unos efectos e impactos En la constitución de los estados de bienestar Que ha sido terrible Aumento de desempleo Aumento de la pobreza Incluso ha tenido Un impacto terrible En el campo de la educación Y de la salud pública Y en el caso de Temer también Ha aprobado una reforma Constitucional para permitir No tocar el gasto social Los próximos veinte años Es decir, confiscar El futuro del bienestar De la población brasileña Para los próximos veinte años Es decir, que lo que suceda En Ecuador hay que verlo Desde esa perspectiva Las opciones son dos proyectos de país Son dos proyectos de modelos de región Como decía claramente Francisco Sierra Lo que se está jugando es mucho En estas elecciones en Ecuador En ese sentido Francisco Estamos entonces mirando La contundencia que han tenido Estos gobiernos progresistas En el apoyo a los sectores sociales A la reivindicación De diferentes espacios Que no tenían opciones En los otros gobiernos Pero será lo suficientemente fuerte Como para que un país pueda Desarrollar ese sentido De seguir apoyando esta opción O en realidad La propuesta del neoliberalismo Podría cuajar Y podría ser contundente En el país En un proceso democrático abierto Efectivamente puede pasar Los indicadores En términos de eficiencia Y de justicia De igualdad En países como Ecuador Son incontestables En los foros internacionales En los datos que aporta el Estado Nunca en la historia de Ecuador Se ha logrado un avance En términos de igualdad Pero no solo De ascenso y de mejora De las condiciones de vida De los sectores populares También de eficiencia del Estado También en términos De manejo económico De incremento del PIB De condiciones de desarrollo Estructural de la economía Que para el ciclo De los próximos 20-30 años Va a ser un proceso histórico Eso puede traducirse En un voto contrario Puede Porque hay un factor subjetivo Porque existen las campañas Y el marketing Que hacen un vacío de la historia Un borrado de la historia En el que esos elementos Que son objetivos Que son objetivables Que son evidentes Pueden darse al traste Por deseo de un cambio Comentaba la doctora Analia Que el caso de Macri Es emblemático Cambiemos ¿Y cambiemos a qué? Se hizo un discurso Y en la práctica Se hizo exactamente lo contrario Y este es un elemento De calidad democrática Que es preocupante Cuando los procesos electorales No tienen garantías Para que el ciudadano Una vez vote Pueda tener dispositivos De participación Y control democrático Evidentemente Uno puede prometer Un millón de empleos En campaña Y luego Acto seguido Destruir Justamente un millón De empleos Lo hemos vivido En países como en España En muchos países Recientemente en América Latina En Sudamérica Se han vivido casos Muy ilustrativos Muy ilustrativos De lo que significa Esa dimensión subjetiva Y yo creo que Este tiempo de campaña Sirve para disputar el sentido ¿Qué entendemos como país? ¿Qué entendemos para Ecuador? ¿Qué entendemos para América Latina? Creo que es la clave Porque por mucho que Tengamos elementos objetivos En política pública De crecimiento De igualdad De progreso De desarrollo De fortalecimiento Como país Como Estado La gente puede votar En cualquier otro caso Simplemente una proclama Por un eslogan O simplemente por el deseo O desgaste O abatimiento Sobre un proyecto Y creo que en la historia Y en la democracia Es importante Cada vez más Disputar el sentido Y de algún modo Hacer pedagogía democrática Buscando esa calidad Y garantía Para que el voto Se traduzca En lo que es El interés general Y la construcción De lo público Lo contrario sería Pues desde luego Un socavamiento Directo De la democracia En términos De modelo De representación Creo que una De las ventajas Del constitucionalismo Ecuatoriano Es que introduce Otros poderes Entre ellos El de la participación Que hará difícil Revertir esos procesos Pero en política Cuesta mucho Construir Transformar Destruir Como se ha demostrado En la historia Es fácil Es cuestión De tres Cuatro decretos Y destruimos Todo un proceso De construcción histórica Que ha costado No solo la lucha De los ecuatorianos Sino también Un gran esfuerzo Desde el punto de vista De la construcción De la gestión política Y de la definición De programas de gobierno Con consenso De la ciudadanía Ahora en los últimos años En cuanto a elecciones Habíamos dicho Lo que sucedió En Argentina Que ganó la derecha A nivel legislativo Ganó la derecha En Venezuela Y también Perdió un referéndum Importante Bolivia Con Evo Morales En Bolivia Esto puede ser Una antesala De lo que podría suceder Más adelante En el país No necesariamente Lo que pasó En el caso De Bolivia También estuvo Influenciado Por una serie De operatorias En el proceso De campaña Electoral Que tergiversaron En parte Los resultados Yo creo que acá Si hay que Prestar muchísima Atención A cómo se desarrollan Las campañas Electorales Y en qué medida Se permite Que la ciudadanía Pueda tener Información Fiable Verdadera Y reducir Al máximo La manipulación Política Electoral Creo que Esta campaña Electoral Del Ecuador En particular Esta Ha tenido Quizás Los peores vicios De campañas Electorales En términos De Información Falsa De Denuncias De Utilización De todo Tipo De De Calumnias Para Desacreditar Al Oponente Electoral Creo que Hemos visto Lo que Lo que En ciencia Política Se habla De que Es una Guerra Amigo Enemigo Y no De adversarios Es decir Acá Lo que Se intenta Es destruir Anular Aniquilar Al opositor En el caso De Brasil Directamente Se está Trabajando A través Del Complejo Judicial Para Proscribir A los Candidatos Yo creo Que Estamos Llegando A un punto En las Contiendas Electorales Donde Los Regímenes Democráticos Están Perdiendo Esa Capacidad Para Garantizar Juegos Campañas Adecuadas En donde La gente Pueda Elegir Entre Opciones Y Programas De Gobiernos Diferentes Estamos Llegando A un punto En donde Vale Todo En donde Es una Guerra Sin Cuartel Es un Estado De Naturaleza Joveciano Y en el Caso De Brasil Ya lo Estamos Viendo Cuando El Régimen Democrático No Garantiza A las Elites La Posibilidad De Volver Al Poder Es decir Mantener El Dominio En el País Directamente Dan Mano A Echan Mano Al Poder Judicial Para A través De Procesos Judiciales Proscribir Directamente A los Candidatos Que Pueden Ganar Entonces En el Caso De Argentina Está Pasando Exactamente Lo Mismo Con Cristina Kirchner Y con Otras Personas Que Han Formado Parte Del Gobierno De Cristina Kirchner Nadie Está En Contra De Las Investigaciones Y De El Análisis De Casos De Corrupción El Problema Es Cuando La Corrupción Está Siendo Utilizada Justamente Para Proscribir Candidatos Que Tienen Todas Las Condiciones Y No Tienen Digamos Son En Muchos Casos Son Causas Armadas Para Proscribirlos Nosotros Vimos En El Caso De Las Dictaduras Militares En América Latina Ahí Directamente Se Proscribían Físicamente Las Personas Tenían Que Exiliarse Y No Podían Participar De Los Procesos Electorales En Este Momento Estamos Viendo Nuevas Formas De Proscripción Bajo El Régimen Democrático Que Está Operando A Través De Una Destrucción De La División De Poderes El Poder Judicial Interviene De Una Manera Completamente Dominante Rompiendo La Posibilidad De Los Pesos Y Contrapesos Entre El Poder Judicial Entre El Poder Legislativo Y El Poder Ejecutivo Y Tomando Un Protagonismo Direct Mayúsculo E Impidiendo Que El Régimen Democrático Pueda Desarrollarse Con Normalidad El Tema Este De La Corrupción Vamos A ver Más Adelante En El Siguiente Bloque Pero Para El Cierre Quisiera También Un Poco Que Nos Comente Francisco Aunque Ya Dio Algunas Líneas En El Sento Que Se Observa O No Se Observa Un Desgaste En Los Gobiernos Provinistas Y Particularmente En El Gobierno Del Ecuador De La Estabilidad Política Que No La Tuvo Diez Años Anterior Cuando Tenía Llegó A Tener Siete Presidentes En Diez Años Yo Creo Que Hay Ciertos Temas Que Lo Que Campañas De Comunicación Política Se Llama El Framing Que Encuadran Y Crean Un Marco De Conocimiento De La Ciudadanía Que Normalmente Distorsionado O Interesado Por E Por El De Corrupción O Los Procesos Históricos Y Desde El Punto De Vista De La Movilización Ciudadana En Argentina Mismo En Brasil Estamos Hablando De Dos Países Con Un Nivel De Gobernabilidad De Credibilidad Y De Confianza Nulo En Algunos Casos Por El Golpismo En Otros Casos Porque Se Ha Vulnerado De Algún Modo La Legitimidad Democrática Aplicando Una serie De Medidas Que En Cuidado Con Ciertos Discursos Como La Corrupción Porque Normalmente Van Precedidos Del Golpismo Del Fascismo Y De Medidas Autoritarias En Este Caso Desgaste En El Gobierno Evidentemente Después De Una Década No Es Lo Habitual Salvo Excepciones Y Quisiera Señalar Que Los Gobiernos De Progreso Han Sido Una Excepción Positiva De Un Gobierno Que Después De Alemania Nadie Cuestiona Que Ángela Merkel Pudiera Continuar Otro Mandato Si En Este Momento El Candidato Que Fuera Preferente Del Gobierno Fue El Presidente Rafael Correa Estaríamos Hablando De Una Redición De Mayoría También Absoluta Con Total Seguridad En La Primera Vuelta Es Que Ese Desgaste Relativo Evidentemente Las Gobiernos De Progreso Siguen Teniendo Una Confianza Un Capital Acumulado En Términos Políticos Muy Importante Que En Algunos Casos Creo Que Se Van A Recuperar Yo Veo Difícil Que Por Ejemplo En El Caso De Brasil El Gobierno Ilegítimo De Temer Pueda Continuar En Las Condiciones Que Se Está Movilizando La Universidad El Sector Público La Ciudadanía En Las Que Es Importante La Judicialización Y Ya Hay Una Estrategia De Hace Muchos Años De Que Si Los Gobiernos Progresistas Ascienden Al Poder Ejecutivo En América Latina La Única Solución Es El Golpismo O El Poder Judicial Y Por Eso Asistimos A Una Creciente Judicialización Pero El Desgaste Es Inevitable En Tareas De Gobierno La Cuestión Es Que Respaldos Tienen Esos Proyectos Y También Recordar Que Muchos De Los Países Donde Ha Habido Un Retroceso Relativo Porque No Consideraría Un Retroceso En El Caso Bolivia Se Hició Un Referendum Pero Hay Que Recordar Que Se Hizo Con Desinformación Con Una Campaña Mediática Internacional Con Apoyo Financiero De Estados Unidos Es Es decir Todavía Las Elites Y La Derecha En América Porque Son De Las Mayorías Pero Cuando Es De Las Elites Se Considera Que La Normalidad Democrática Hay Que Recordarlo Porque Esto Es Importante Para La historia América Latina Todavía Estos Gobiernos Tienen Una Base De Apoyo Social Y Moral Amplísimo Y En Algunos Casos Pese A Los Golpes De Estado Institucional Previsible Salvo Proscripción Persecución Como Lo El Programa Y Regresaremos Más Adelante Hablando De La Campaña En Ecuador Indiscutiblemente El Tema De La Corrupción Ha Sido El Eje De La Campaña Especialmente De Los Partidos De Oposición Y Las Acusaciones Reiterativas A Falta De Propuestas Acusaciones De Ese Tipo Enseguida Regresamos Con Ustedes Ya Volvemos Con Ecuador No Para La Agencia Andes La primera agencia de noticias del Ecuador te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país Ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales sigue nuestras noticias en Facebook Twitter YouTube y Flickr Agencia Andes la primera agencia de noticias del Ecuador La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas está en tu alegría en tu calidez y honestidad en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente continuamos con Ecuador no para continuamos con ustedes amigos amigas de Ecuador no para en esta campaña típica que ya termina justamente el próximo día jueves los candidatos de oposición específicamente han mencionado de manera reiterativa los supuestos casos de corrupción que se han presentado en el gobierno y que están varios de ellos en etapa de judicialización vamos antes de entrar en detalles sobre este tema a presentar un video en donde recoge justamente este punto de vista de varios sectores del país adelante el 19 de febrero a su próximo presidente para el periodo 2017 2021 sin embargo desde que empezó la campaña a inicios de enero en la misma se han cuestionado las diferentes estrategias utilizadas para empañar su imagen los que mayor ataques han sufrido son Lenín Moreno y Jorge Glass por el movimiento oficialista Alianza País intentando vincularlos sin pruebas con casos de corrupción que estallaron en los últimos meses como el de Petro Ecuador y Odebrecht varios han sido los argumentos utilizados por la oposición para intentar minar la intención de voto como los fondos entregados por el estado para la misión desarrollada por Moreno en Ginebra como delegado especial de las Naciones Unidas para temas de discapacidad la supuesta responsabilidad política de Jorge Glass en la corrupción detectada también al interior de Petro Ecuador además se ha utilizado el manto de incertidumbre dejado por el departamento de justicia de Estados Unidos al no revelar los nombres de funcionarios públicos que habrían recibido coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht para favorecer a la campaña con millonarios contratos de corrupción a pesar de no haber encontrado pruebas que vinculen al binomio oficialista con casos de corrupción los ataques de los demás candidatos que participan en la contienda política han continuado a fin de ganar votos por un lado y desbaratar la preferencia de los ecuatorianos por otro así lo han denunciado el presidente Rafael Correa alertando a la población sobre el recrudecimiento de esta campaña sucia antes de los comicios prepárense en esta recta final están desesperados su estrategia es bajarlo a Lenín y a Jórez para ver si tienen una segunda vuelta donde también serán derrotados pero están recurriendo a una campaña sucia nunca antes vista en historia del país ya basta respeten el país respeten a los ciudadanos y no tienen nada que ofrecer para que se presentan pero déjense de esta campaña sucia en todo caso vendrán en esta recta final como llama la oposición bombas para tratar de desprestigiarnos de confundir a la gente pero no solo los escándalos de corrupción han servido para que la oposición haga una campaña sucia en contra del binomio también ha sido el tema de la tabla de drogas aprobada para dar a los jueces elementos que les permitan realizar fallos acorde al cometimiento del delito y analizando el consumo los opositores se han valido de este tema para confundir a la población con el argumento de que el gobierno aprobó la tenencia y consumo de drogas en el país así es como se está cerrando la campaña para las elecciones a realizarse el próximo 19 de febrero y que en caso de darse una segunda vuelta la campaña se realizaría del 10 al 30 de marzo muy bien habíamos manifestado entonces analía que el tema de la corrupción se convierte prácticamente en el eje central de la campaña especialmente en los últimos 15 días que estamos viviendo en el país a mí me gustaría en función de lo que nos estás planteando hacer una pequeña reflexión hay un autor que se llama Giorgio Agamben que plantea los estados de excepción y explica que por ejemplo en los regímenes fascistas en las dictaduras militares del cono sur en estados de guerra se aplica el estado de excepción el estado de excepción es un estado en el que se pone entre paréntesis el derecho en ese instante en esos momentos en esos periodos no funciona el estado de derecho no es un estado anterior al derecho sino es un estado en el cual el derecho no funciona se pone entre paréntesis eso es lo que estamos viviendo en algunos países de la región bajo el argumento por ejemplo de la corrupción una suerte de corrupción endémica generalizada que impide que las que las instituciones democráticas funcionen con normalidad algún actor algún poder se constituye en el garante de ese régimen democrático eso lo estamos viviendo por ejemplo en Argentina en Brasil el poder judicial se constituye en el garante del régimen democrático y que le permite actuar en este estado de excepción puede hacer casi lo que quiere porque es un estado de excepción es un estado en el que se pone entre paréntesis el derecho por ejemplo prisiones preventivas no seguir el debido proceso la espectacularización de la justicia cuando llega primero la cámara de televisión que incluso la orden del juez cuando se hacen escuchas ilegales se filtran nombres de una lista que nadie sabe de dónde viene se filtra todo el proceso que debe tener secreto de sumario justamente para garantizar un debido proceso esto es lo que estamos viviendo ahora la corrupción se transformó en una justificación del estado de excepción en donde cada actor puede hacer prácticamente lo que quiere y también interviene en esto así como interviene el poder judicial el poder mediático que también es como que se constituye en una especie de garante del régimen democrático yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprender del pasado nosotros ya vimos lo que pasa en los estados de excepción no solamente en la Europa continental sino lo que pasó en el cono sur con las dictaduras militares en Argentina se aplicó un estado de excepción incluso en el régimen democrático en la crisis del año 1989 en la crisis de la hiperinflación cuando prácticamente el país entraba en un desborde total por una inflación de más del 100% actuó un estado de excepción el nuevo gobierno que llega al poder incluso antes de que se termine el gobierno de Raúl Alfonsín dice acá hay un estado de excepción es tal el estado de desgobierno que tenemos que aplicar medidas excepcionales medidas excepcionales que implicó la privatización de las empresas públicas que implicó pago de la deuda a tasas increíbles y esto es lo que está pasando ¿qué pasa con la reforma constitucional de Brasil? además de recortar el gasto y confiscarlos por los próximos 20 años se está preparando un plan para privatizar las empresas públicas brasileras que era justamente la joya de la corona entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y prestar mucha atención y aprender del pasado cuando las elites que han ejercido históricamente el poder sienten que no pueden bajo el régimen democrático quiebran de alguna manera el régimen democrático no lo pueden hacer ahorita bajo sistemas militares bajo un golpe de estado militar buscan otras formas entonces yo creo que cuando nosotros vemos el tema de la corrupción vuelvo a repetir no significa que la corrupción no sea relevante y tiene que estar en la agenda pero cuidado cuando asume formas como las que estamos viendo que rompen el estado de derecho quiebran la división de poderes y cuando lo que vemos son la posibilidad de poner en estado de excepción todo el régimen democrático para que esas elites se hagan del poder antidemocráticamente en este tema como sugiere Analia en este contexto general que ha presentado a la gente a la población obviamente un tema de corrupción le llega un poco al fondo es decir lo analiza y lo rechaza cualquier acto de corrupción pero porque efectivamente ahora en este momento clave a falta de ideas de programas de propuestas de los diversos candidatos este se convierte en el eje central justamente por la ausencia de propuestas de programas y de iniciativas en retórica el ataque a la persona el ataque a dominen se utiliza cuando no tiene ya ningún argumento cuando no tienes una justificativa racional una propuesta una iniciativa política la fórmula más sencilla es descalificar al interlocutor o al adversario puede tener efectividad desde el punto de vista electoral previsiblemente porque estamos en campañas que utilizan lógicas de mercado en el mercado si alguien compra un producto puede luego ir a reclamar que la publicidad es engañosa lamentablemente no tenemos garantías procesales para que en un proceso electoral si alguien ha hecho una propuesta programática y podamos después ver que no se cumple reclamar con las suficientes garantías el incumplimiento de un programa de gobierno pero este es un elemento significativo normalmente el discurso de la corrupción es un discurso conservador que genera desconfianza que amenaza en algunos casos recuerdo la que marcó un debate y crisis del periodismo en Estados Unidos en el 88 con Josh Bush padre generó un nivel de abstención el mayor de la democracia estadounidense es decir el discurso cínico el discurso de la corrupción genera una animadversión hacia lo público hacia lo político y por tanto socava las bases de la propia democracia eso hizo quebrar el propio periodismo estadounidense que perdió toda credibilidad porque se enfangó en una serie de descalificativos en las campañas de propaganda negra que se hizo durante el proceso electoral ¿va a tener efectividad la población? bueno lamentablemente en el caso de Ecuador desde que inició el proceso de la revolución ciudadana se ha tenido que enfrentar la opinión pública a falsedades difamaciones desinformación permanentemente ahora en la campaña electoral esto se intensifica yo confío la democracia en el criterio de la ciudadanía para saber exactamente quién dice qué y sobre qué términos para de algún modo contrastar la veracidad y consistencia pero de antemano esto lo que significa a primera vista es una ausencia de propuestas sólidas consistente en política pública y que la estrategia pasa por descalificar a quien tiene una propuesta un proyecto de país y que evidentemente la única estratagema es esta o la vía judicial como señalaba Analia que efectivamente se ha dado históricamente y esta situación de excepción es sintomática de un modo de hacer política que lamentablemente reedita lo que serían las formas autoritarias por tanto no democráticas en los países de la región en el sentido de los poderes fácticos que incluyen los mediáticos cuál ha sido la actitud de los diferentes medios de comunicación en el país en esta campaña que justamente muchos de ellos especialmente los privados han dado todo el espacio toda la cabida a este tipo de manifestaciones vinculadas con hechos y con denuncias de corrupción yo creo que no ha sido imparcial creo que los medios de comunicación no han actuado con la responsabilidad que requieren las campañas electorales han formado parte de esta batalla de esta batalla campal porque la verdad es que es una batalla campal que ha tenido reglas desde mi punto de vista no suficientes creo que estamos entrando en procesos electorales donde otras formas de hacer política están interviniendo por ejemplo lo que hablábamos antes del programa el tema del papel que están cumpliendo las redes sociales y creo que necesitamos repensar cómo permitir que el espacio de debate de las redes sociales pueda contribuir a fortalecer los procesos de reflexión los procesos de información en las campañas electorales no creo que se ha dado eso en el caso del Ecuador no creo que se haya dado tampoco en otras campañas electorales creo que el desarrollo tecnológico nos ha superado en ese sentido y no hemos estado a la altura de las circunstancias deberíamos haber pensado cómo permitir que las redes sociales puedan aportar y fortalecer a los procesos de información de la ciudadanía de reflexión de la ciudadanía y no en lo que se han transformado que es un espacio de bullying de acoso de difamación de injurias donde uno no puede distinguir quién es quién si la persona que está diciendo eso primero existe nadie se puede hacer nadie se hace responsable de lo que dicen y creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión importante e incluso en los medios de presa escrita o visual se hacen eco de lo que pasa en las redes por eso creo que el tema de las redes requiere una reflexión profunda y requiere una gran responsabilidad por quienes llevan a cabo en el caso por ejemplo del Consejo Nacional Electoral creo que se tiene que repensar cómo trabajar con esas redes es un instrumento importante es un instrumento que tiene la ciudadanía a su disposición pero no creo que el uso que se esté dando actualmente ayude a fortalecer los procesos de información de la ciudadanía en contraste con lo que sucede con el tema de las redes sociales en la campaña electoral en el país y ha sucedido en otros países ya hemos mencionado lo que sucedió en Bolivia por ejemplo qué pasaría o qué hubiese pasado en el Ecuador sin una ley orgánica de comunicación cuál habría sido el papel de frente de diferentes medios de comunicación en este sentido en entrar en la dinámica o en la onda que lo tienen las redes sociales lamentablemente que asistiríamos a un juego quebrado o desequilibrado a un juego en el que los medios que hay que recordar que no son independientes que tienen una estructura accionarial que tienen propietarios que tienen además intereses muy concretos y lo lamentable en la sociedad del espectáculo en la sociedad mediática es que no hay habitualmente proceso de regulación el caso de Ecuador es uno entre los pocos en los que se ha cometido una estructura más equilibrada que permite un sector público con medios comunitarios y por tanto tener otras voces distintas sobre la actualidad de interés general sobre la actualidad política si no tuviéramos esto pues probablemente quienes estarían marcando la agenda serían los superministros las familias como Isaías con un monopolio o oligopolio de los medios que impiden una verdadera democracia en la democracia mediática no podemos eludir regular porque si no hay regulación no hay equilibrio en la esfera pública un gran filósofo alemán como Jürgen Hammer señalaba bueno una opinión pública se confunde con la opinión publicada es decir aquellos que tienen acceso a los canales tienen propiedad en los medios e influencia marcan sus agendas y que poder tiene la ciudadanía ninguno si no hay medios públicos si no hay medios comunitarios y en esto las democracias tienen que reflexionar mucho porque no estamos en el siglo XIX la gente no accede al espacio público yendo a la calle y dando un mitin accede a través de los canales mediáticos el 90% de la información que tiene la ciudadanía es a través de los grandes medios de comunicación y las redes sociales y si no hay regulación difícilmente tenemos un sistema democrático en el que todas las corrientes de opinión y fuerzas políticas pueden hacer oír su voz creo que esa es una conquista hay que avanzar en el caso de Ecuador para que los medios comunitarios tengan licencias esté consolidado se cumpla el espíritu de la ley orgánica de comunicación pero esta es una garantía democrática para que esas agendas o esas desinformaciones o campañas de difamación tengan un contrapeso con otras lecturas más ponderadas y equilibradas sobre la realidad bien vamos a hacer una pausa la última en este programa regresaremos más adelante con ustedes en este análisis que estamos haciendo desde el punto de vista académico respecto a lo que está viviendo el país a pocos días a pocas horas también ya que se cierre la campaña electoral y que el próximo domingo los ecuatorianos acudiremos a elegir diferentes dignidades a nivel nacional enseguida regresamos ya volvemos con ecuador no para la agencia andes la primera agencia de noticias del ecuador te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política económica deportiva y cultural de nuestro país ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales sigue nuestras noticias en facebook twitter youtube y flicker agencia andes la primera agencia de noticias del ecuador la belleza del ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su amazonía con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas está en tu alegría en tu calidez y honestidad en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad así convertimos al ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente continuamos con ecuador no para reiteramos el próximo domingo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir el binomio presidencial asambleístas provinciales nacionales de la circunscripción del exterior y también parlamentarios andinos en esta elección también tendremos los ecuatorianos una papeleta adicional que tiene que ver con el pacto ético que el presidente de la república llevó adelante y que lo concretó en la convocatoria justamente a la consulta popular allí tendremos la siguiente pregunta ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales sí o no? esa será la pregunta en esta consulta popular ¿cuál es su criterio respecto a esta oportunidad que se tiene en el país de además de elegir a los diferentes candidatos a las diversas dignidades tener la opción de definir una clara política respecto al tema de los paraísos fiscales que tanto se ha hablado en los últimos tiempos en el país y en el mundo también? yo creo que es muy importante el contenido de la consulta popular pero es muy importante el mecanismo de la consulta popular el Ecuador en ese sentido ha dado ejemplo de permanentes consultas a la ciudadanía para tomar grandes decisiones que afectan la vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas acordémonos de la consulta popular ligada al tema del aseguramiento en el IES que se transformaba en un delito si uno tenía a una persona trabajando y no la aseguraba también el tema de la reforma judicial entre otros puntos importantes que se han consultado a la ciudadanía este es un punto más y yo creo que en general la región latinoamericana y el mundo debería aprender de este mecanismo de democracia directa cuando se tienen que tomar grandes decisiones que zanjan el rumbo de una sociedad la consulta directa a la ciudadanía creo que es una ahora respecto al contenido es una pregunta clave porque nos habla de no tener doble estándar nosotros podemos decir que las personas que ocupan dignidades públicas tienen que hacer sus declaraciones juradas tener un comportamiento probo pero de qué clase de probidad de qué clase de ética pública estamos hablando de honestidad pública si una persona su dinero lo pone en un paradiso fiscal para no pagar impuestos ¿sí? esto que el candidato Trump ahora presidente de los Estados Unidos se jactaba de a veces hacer quebrar sus empresas para no pagar impuestos al fisco estadounidense con esos impuestos creo que el señor Trump no sabe con esos impuestos se financia la política pública y se financian los regímenes de bienestar se financia la provisión de bienestar y cuidado de la ciudadanía esto por ejemplo pasa en el caso de la Argentina lo vemos tanto Macri está siendo acusado de tener fondos en paraísos fiscales y gran parte de sus allegados en su gabinete como con sus familiares es decir una persona que está diciendo que se tienen que llevar a cabo políticas de bienestar sin embargo sus recursos personales los tiene en el exterior para no pagar impuestos yo no entiendo cómo piensan estas personas que se financian los regímenes de bienestar en cada país en el caso de la Argentina Macri digamos llevando a cabo una contradicción flagrante dice que va a sostener el régimen de bienestar que armó el kirchnerismo en la Argentina sin embargo lleva a cabo una reforma tributaria terrible que fue derogar las retenciones que pagaban los exportadores del agro por casi 38 mil millones de pesos argentinos con esa plata se financiaba por ejemplo la asignación universal por hijos y ahora tiene un grave problema porque parte de esa asignación está desfinanciada es decir no solamente se trata de un pacto ético respecto a si el dinero está aquí o está allá sino que ese dinero si está en el Ecuador si está en los países paga impuestos y con esos impuestos se financian políticas públicas que mejoran el bienestar de la gente entonces yo creo que de lo que se está hablando es de discutir qué clase de sociedad se quiere y cómo se financia esa sociedad del buen vivir si nosotros no discutimos esto es lo que planteaba Francisco estamos generando propuestas decimos se van a crear tantos empleos se va a ampliar el seguro de desempleo se va a ampliar la jubilación pero con qué bases materiales entonces creo que la pregunta de la consulta popular es una pregunta que hace referencia a vivimos en sociedad muy bien vivimos en sociedad nos hacemos cargo de vivir en sociedad y nos hacemos cargo de lo que le pasa al prójimo porque si no realmente no tiene sentido vivir en sociedad Francisco en este mismo contexto Ecuador ha liderado varias propuestas e iniciativas a nivel internacional esta es una de ellas y que se la está llevando también aprovechando la presidencia la presidencia no es protémpora sino más bien la elección como presidencia del G77 más China ¿cuánto impacto puede tener justamente esta posibilidad de Ecuador llevar más adelante esta propuesta y que sea aprobada a nivel internacional? como bien señalas es una propuesta de vanguardia Ecuador a lo largo de los últimos 10 años se ha caracterizado por marcar en la agenda internacional temas sensibles pero este a mi modo de ver es central porque tiene que ver con varios aspectos es un largo debate que sostuvo la socialdemocracia nórdica sobre fiscalidad y que esa fiscalidad era la única garantía de redistribución y es una de las pocas tesis que comparto de Tomás Piketty es decir que la desigualdad en el mundo ha crecido justamente por esta ausencia fiscalidad si uno analiza la mayoría de países la tributación a la hacienda pública el 80-90% es de la masa trabajadora es decir de los asalariados y las grandes fortunas que en algunos casos tienen más de la mitad del PIB del país no tributan esto no solo empobrece las posibilidades de desarrollo y bienestar de los países es que debilita la propia consistencia del Estado porque lo público se construye con obligaciones y con derechos cuando se vulneran esos derechos y esas obligaciones evidentemente la construcción de una vida en común de un Estado y una sociedad de convivencia democrática quedan absolutamente socavados y hemos asistido a debates infames por ejemplo con la crisis 2008 el presidente Sarkozy hablaba de la refundación del capitalismo y una de las primeras medidas era eliminación de los paraísos fiscales porque aquí está la clave hay que recordar también en tercer lugar que además esos paraísos fiscales están vinculados en efecto en la corrupción tráfico de armas tráfico de personas y seres humanos y también la financiación de guerras irregulares de la expoliación de grandes continentes como África entonces estamos hablando algo más que de cumplir el derecho es establecer un sistema internacional de convivencia entre los pueblos en el que la riqueza sea compartida en el que habiendo diferencias de fortuna haya un mínimo de obligaciones y evitar el crimen organizado que justamente se ampara en esos paraísos fiscales para el lavado de dinero lo sabemos en el caso de Colombia con los cárteles de la droga pero podríamos decir también de Estados Unidos y de las guerras irregulares que se mantuvieron por ejemplo en los 80 en Centroamérica así que creo que es una propuesta de vanguardia y confío que los países como siempre han hecho del sur coaligados marquen otra agenda creo que estamos en un momento en el que hay que refundar el sistema internacional y este tema es muy sensible porque estamos viviendo en un capitalismo financiero y si no se eliminan los paraísos fiscales no podemos hablar de paz en el mundo ni de democracia ni de respeto a los derechos humanos porque justamente por ejemplo el tráfico de seres humanos de mujeres de órganos está parado en el justamente en la opacidad que es una de las reglas de los paraísos fiscales de ese capitalismo financiero volvamos al tema de la coyuntura electoral hemos repetido que justamente el jueves termina la campaña electoral los ecuatorianos acudiremos el domingo a las urnas ¿cuáles son los diferentes escenarios que podrían presentarse justamente dependiendo del voto popular de los resultados que puedan darse en el país? ¿cómo mira usted esos escenarios diversos? si gana Lenin en la primera si no gana si hay segunda vuelta ¿qué pasaría con los medios con la banca con los sectores sociales con los sectores de producción en el país? bueno un escenario posible es si el candidato de la continuidad gana en primera vuelta otro escenario posible es si se va a segunda vuelta yo creo que hay dos escenarios si se gana en primera vuelta o si se va a una segunda vuelta y se extiende digamos la campaña electoral creo que ahí yo exigiría al menos en el caso de los medios de comunicación y de los candidatos que concreten sus propuestas porque lo que hemos visto en esta campaña también son muchos muchos planteos pero sin claridad respecto a cómo se van a conseguir y los efectos que tienen creo que esta campaña por decirlo menos ha sido de una ingenuidad meridiana ingenuidad digo porque cuando uno hace una propuesta tiene que decir cómo lo va a financiar y sobre quién va a pesar las cargas de ese financiamiento cuando un candidato dice que va a reducir el aparato estatal tiene que decir sobre quién va a recaer la reducción del aparato estatal tanto en términos de inversión como en términos de empleo público si se va a reducir la cantidad de maestros se va a reducir la cantidad de policías se va a reducir la cantidad de médicos bueno va a haber más desempleo y va a haber menos servicios públicos si un candidato dice que hay exceso de subsidios del estado a servicios públicos está diciendo que van a aumentar los servicios públicos esto es lo que Macri no dijo en la Argentina y fue la gran sorpresa de la ciudadanía argentina cuando prácticamente entre enero y julio del 2016 se desayunaron todos los argentinos con aumentos con aumentos de más del 200% en el caso de la electricidad del gas y del transporte público incluso para aquellos que tenían tarifa social es decir los quintiles más bajos dentro de la estructura social creo que hay que decir la verdad hay que decir el proyecto y la ideología la ideología que está detrás soy de una ideología de corte neoclásico neoliberal creo que el mercado es el que tiene que regular el Estado es el gran promotor del bienestar de la sociedad por goteo por crecimiento llegará a los sectores más vulnerables tengo que decirlo o tengo un proyecto socialdemócrata en donde considero que el Estado tiene un papel promotor importante no será empresario pero si puede colaborar con el sector privado pero hay que decirlo esto es algo que en algún momento un periodista también de este canal me preguntó el problema es la discusión que se torna ideológica yo no creo que sea un problema que se torna ideológica yo creo que el problema es la opacidad de los proyectos de sociedad que están detrás de estas propuestas y eso es una discusión ideológica tenemos que volver a discutir muy bien este candidato plantea reducir el Estado y que el mercado sea el gran promotor eso tiene costos y alguien paga los costos siempre alguien paga los costos y si no veamos los ejemplos en América Latina que ya llegaron al poder o por vías democráticas o por vía de golpes institucionales ¿qué pasó con la política económica y la política social en esos países? creo que esto permitiría una decisión responsable su punto de vista también Francisco respecto a los escenarios que podrían suceder el próximo domingo en el cuadro yo coincido con el diagnóstico yo creo que hay un claro vencedor a priori la discusión es si en la primera vuelta o en la segunda y que en disputa hay dos modelos uno que piensa que el Estado que el regionalismo que la integración que una política de reconstrucción permitirá mejores garantías no solo en términos de justicia social sino también de eficiencia de la economía del desarrollo de Ecuador creo que ha habido muchos cambios y uno que es importante en Ecuador es el de la ciudadanía que ha aprendido a exigir a reclamar que conoce ya la diferencia de lo que fue el pasado y de lo que es el presente futuro que por tanto de acuerdo a el proceso de movilización y de conciencia histórica y de conciencia política previsiblemente va a seguir apoyando este proceso de transformación de la revolución ciudadana en el sentido de construir desde lo público desde el Estado una política que haga armonizable y que marca una regla de juego que esto no se está diciendo en campaña pero hay propuestas que a mí me sorprende porque van en contra de la constitución y hay un marco de reglas de juego que se ha votado democráticamente en el país que la constitución de Montecristi y esto implica que hay ciertas cosas que no pueden estar en discusión y que son principios constitucionales en algunas propuestas de candidatos me sorprende que en el fondo están atacando el modelo de constitución es decir el proceso que ha vivido históricamente de construcción de refundación de la república que ha vivido Ecuador y que creo que es un valor que la ciudadanía imagino que apoyará hay una incógnita con un alto índice de indecisos y con los jóvenes que quizá por historia por periodo de vida pues no conozcan lo suficiente lo que era el antes y hayan normalizado como conquistas democráticas que forman parte de la vida en el país lo que ha sido un proceso de construcción con mucho esfuerzo de generaciones de miles de ecuatorianos que han sufrido las consecuencias pues de esas recetas neoliberales en esa disputa de dos juegos la cuestión es si se resolverá en la primera votación o en una segunda ronda veremos que lo que sucede y esperemos que todo sea para el bien del Ecuador muy bien Analia y Francisco gracias por acompañarnos en esta oportunidad vamos a despedir en este momento el programa agradeciéndonos a ustedes pero antes la agencia Andes estuvo en Buenos Aires y habló con diferentes sectores y diferentes personas que representan en su momento que apoyaron a Mauricio Macri que ahora ven la diferencia los resultados de su gestión con eso despedimos hasta una próxima oportunidad felicidades tras poco más de un año de gobierno del presidente argentino Mauricio Macri ciudadanos de ese país consultados por agencia Andes expresaron su decepción tras las medidas políticas y económicas que se adoptaron desde diciembre de 2015 que incluyeron despidos masivos en entidades estatales aumento del costo de servicios básicos y transporte público y después de las elecciones fue un desastre pero un desastre garrafal porque la gente que pasa acá que tiene un poder adquisitivo medio alto que me compraba a mí mis clientas que me encargaban para regalarle al dentista al ginecólogo a la peluquera todo el año pasado para las fiestas me ha comprado solo para ellos o para su mamá y eso que yo soy la que tiene los precios más bajos junto al descontento también se suma la incapacidad de la población de Buenos Aires de generar ahorros todo aumenta impuestos no tenéis capacidad de ahorro mal sinceramente muy mal yo le había puesto muchas expectativas y lamentablemente me ha defraudado las promesas realizadas durante la campaña de Macri se vieron rotas una vez que su denominado cambio tomó rumbos que los ciudadanos consideran ahora un engaño todo lo que prometió fue una mentira el presidente Macri sin que nada de eso iba a tocar y bueno la realidad yo no lo voté por eso pero en un año y medio menos de un año y medio nos endeudó de que ya Néstor Kirchner y el presidente Cristina habían desayudado al país mal o bien pero la gente veía mucho mejor según un informe publicado el pasado mes de enero por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda el salario mínimo en Argentina figuró como el país de América Latina con la mayor pérdida de capacidad de compra en 2016 creo que hemos perdido la capacidad digamos de poder adquisitivo hay inflación permanentemente yo cuando vi al supermercado veo que hay aumentos de precios permanentemente también recordaron a los ciudadanos ecuatorianos que deberán elegir a sus máximas autoridades en los comicios a realizarse el próximo 19 de febrero mucha suerte y que el pueblo no se equivoque si me llegan a escuchar ecuatorianos no hagan lo que nos está pasando nosotros y otros países latinoamericanos ecuatorianos ecuatorianos no para no para no para no para